Letanía de la humildad, oh Jesús manso y humilde de corazón, escúchame. Jesús, del temor de ser reprendido, líbrame Jesús, del temor de ser calumniado, líbrame Jesús, del temor de ser olvidado, líbrame Jesús, del temor de ser ridiculizado, líbrame Jesús, del temor de la injusticia, líbrame Jesús, del temor de ser sospechado, líbrame Jesús, que los demás sean más amados que yo, que los demás sean más estimados que yo, que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado, que los demás sean preferidos y yo abandonado, Que los demás sean alabados y yo menospreciado Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo Que los demás sean más santos que yo Siendo que yo me santifique debidamente Jesús, concédeme la gracia de desearlo Amén